Niños de diferentes edades se acercaron al Parque de San Isidro de El General a observar las máquinas y todo el equipo del cuerpo de bomberos. Su mayor ilusión se hizo realidad, cuando tuvieron la oportunidad de colocarse los trajes, muy pesados por cierto, y luego montarse a las unidades. Entre ellos nos encontramos a Sebastián de 8 años y a Emanuel de 6 años, quienes disfrutaron la aventura. Los pequeñitos se convirtieron en bomberos por algunos instantes y dijeron sentirse complacidos. No sé la expresión, pero me siento algo avergonzado. ¿Pero está contento, sí? Sí. ¿Y qué se siente? ¿Sentir todo el traje, subirse en la unidad? Me siento algo emocional, pero espero que esto fluya para todos. Apaga los incendios. ¿Y esta qué, pesadilla ese traje? ¿Cansadillo entonces, tenedlo? Sí. ¿La primera vez que se viste así? Con los siete, con los siete dos. La madre de Emanuel dijo que este tipo de actividades son importantes para acercar a los pequeños a una institución tan importante. Es bonito y primero que nada para que ellos aprendan a contribuir a la misión que ellos tienen, ya sea voluntariamente o con su salario, ¿verdad? De salvar tantas vidas, porque tal vez no es solo apagar un incendio, sino participar en esos accidentes que a veces vemos a diario, ¿verdad? Y pues muy orgullosa de mi cantón también y que creo y pienso que aquí cumplen muy bien esa misión los bomberos. También nos encontramos a Anthony, de 10 años, quien estuvo en la actividad acompañando a su padre, Freddy, quien tiene varios años de ser voluntario. ¿Bien? ¿Qué se siente ser bombero? Un orgullo para la familia. Bien, demasiado calor y esto pesa mucho. ¿Usted se siente ahorita en el lugar de su papá, Anthony? Sí. Es algo muy emocionante, algo que lo lleva a uno en la sangre, con mucha emoción es esto. A veces es un poco triste dejar a la familia por una emergencia o algo así, pero es algo muy lindo. Sinceramente es algo maravilloso. Es una pasión, para mí es una pasión hacerlo, y más que es voluntariamente. Entonces, a veces sale una emergencia o algo así y uno no puede salir. Se siente la adrenalina de que uno no pueda salir y que mucha gente lo haga con esa emoción. Sinceramente es de orgullo ser bombero en realidad. La intención era mostrarle al pueblo todo el equipo que tienen. Ahorita estábamos enseñando allá más que todo lo que es equipo hidráulico, lo que es equipo para rescate, lo que tenemos para entradas forzadas, para bolsas neumáticas, que nos van a servir para separar ciertos obstáculos que tengamos. Entonces, en determinado momento, con ellas lo vamos a utilizar y es una forma rápida y muy efectiva. Y tres de las unidades también. Correcto, ahorita tenemos tres. Hay una u otra afuera, teniendo una emergencia, pero gracias a Dios contamos ya con cuatro vehículos acá. Esta actividad de exhibición se realiza como parte de la Semana del Bombero.